¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al segundo capítulo de Kaguya-sama Waku Kura Setai. Dura 24 minutos y lo estoy viendo en anime FLB. No pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Y bueno, gente, buen capítulo el anterior, la parte del evento fue la que más me gustó, la que más me divirtió. Y si tengo una única queja es el relator, que si bien no molesta, o sea, no me gusta que lo pongan tanto tiempo durante el capítulo porque se me hace un poco insoportable, ¿no? O sobre todo cuando lo ponen con cosas que las repite, o sea, una frase, no me acuerdo cuál era, que la repite un par de veces en el capítulo anterior y se me hizo un poco pesado. En fin, no tengo mucho más que decir. Empecemos. Los protas eran Kaguya y Miyuki, ¿puede ser? El prota, no me acuerdo el nombre. Empezamos en 3, 2, 1, play. ¿Es necesario este opening de nuevo? ¿Esta introducción, digo? Ya me lo había preguntado en el capítulo anterior, pero que verga con los animales, ¿no? Tiene su parte de verdad eso, realmente. ¿Es necesario este opening de nuevo? No, 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 no. Me disculpo si escuchan ruido de fondo. Tan pegajoso el ritmo, o sea, suave. Estoy escuchando un ruido, no me voy, gente. No, muevo un certín. No. Por ahí me equivoco. Nada, no me gusta tener gente cerca de donde grabo mientras grabo. El nombre de esa academia es tan, no sé, no me gusta. Suena raro. No hace falta tanta recapitulación, querido. No hace falta tanta recapitulación, querido. Básicamente, él es la muestra de que el esfuerzo es recompensado. El reflector, lol. Muchas estupideces. Yo. Yo. No tengo Para colmo yo No, podías decir que no uso celular Literalmente No creo que le vaya a preguntar Ella, ¿no? En otras palabras No se lo podés pedir vos, básicamente No necesariamente Pero lol Sí, inevitable Wait, what? Dios mío Jugando suciamente limpio, ¿no? ¿Por qué vas a poner eso de perfil, no? Si no fuera por eso Muy bien jugado ¿Me quedó bien el pelo suelto? ¿Me quedó bien el pelo suelto? Oh god Estas expresiones va a usar ¿Por qué? Santas habilidades Pero no hizo nada Mantenete firme Vos no hiciste nada ¿Estamos con una serpiente, por cierto? No llegué a ver bien Rip, señor Estoy amando estas tomas Algo de la misma magnitud Oh, ¿qué tenés? Lol No me di cuenta No tenía idea Que no tenía Lol ¿Para qué necesitas Align O Whatsapp Y otras aplicaciones Si tenés Todo el dinero del mundo Para cargarle el teléfono Para mensajearlo Lol ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es esto una referencia Va que bueno Gatari Como si ella Fuera a decir eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me lo veía venir Oh, 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 ok Bueno Los trajes de baño Tienen sus poderes especiales No necesariamente se va a confesar A ver Querida Vos que estás ahí en el medio ¿Tenés algo más para proponer? ¿Algo intermedio? Lol Puedes aprender, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Boom! ¿Para qué querés? ¿Luchas calientes? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh my god! ¡Ha ha! ¡Ha ha ha! ¡He ha ha! ¡No! Oh my goodness Si yo también odio los bichos Pero no son feas las montañas Me encanta como hicieron el ángulo No va a decir No va a decir eso Jajaja Ay Dios mío Jajaja Si Ah se dieron vuelta los papeles Jajaja Tiremos una moneda No sé qué hay ahí Oh God Oh God no Si Dios Fushibuera es bastante rara Jajaja 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 Oh my goodness No te entierres No te entierres a vos mismo Muy probablemente Oh God No con todas Oh God Esto no va a salir bien Ouch Se puede interpretar de dos formas diferentes Pero igual duele Jajaja Dios Dios por intentar quedar bien mente Estás cagando feo Jajaja Jajaja Fue terror Venir a pedirle consejos A Miyuki Jajaja Si Si Oh my God Esto va a salir mal Si es que siquiera vemos la confesión Jajaja Bueno un buen cabedón claro ¿no? Por los viejos tiempos Jajaja Si es estúpido Jajaja Si es estúpido Jajaja Si es estúpido Jajaja 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 No No Lo estás pensando Lo estás pensando Demás Men Jajaja 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 Tanto 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 los cuatro vientos Tanto los cuatro vientos No tenías que gritar Jajaja 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 Entiendo Jajaja 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 Ok, ¿va a salir bien o no? Sí, tal cual. Sí, no, fue muy a lo... A lo gigolo. Lol. Lol. ¿Tuvimos serena en el capítulo anterior? No me acuerdo. Creo que sí. ¿O no? Dios, ¿por qué parece tan dramático? Que buen capítulo, gente. Puedo ser que me gustó más que el anterior. Ojo, el anterior fue bueno, pero este me gustó más. Por cierto, teniendo la clase de familia que tiene Kaguya, no sería nada raro que su misma familia no le planee elegir ellos mismos pareja, ¿no? Ok, ya entiendo la temática a por la que están yendo, ¿no? Para el ending. Ok, esa es una toma tierna. Bueno, gente, muy buen capítulo. Definitivamente mucho mejor que el primero. Si les gustó la reacción, no olviden dejar un like, comentar. Y si son nuevos al canal, suscribirse. Eso es todo por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!